El día llegando a la línea, un grisoteando su pasado, imaginando el destino, el ingestirán, un centro del chino pasado. Un trébol de cuatro botas, en la muñeca una cinta, una trauma con mandaba al ángel, un rosario hecho de pintar. Un palo en mi pinto al palo, de los poemios atletas, la cuadra no se ha enterado, que otra vez despedieron la camiseta. En el partido de los campeones, se imaginan las tribunas, dedican con el cerrado, a las personas que no fueron. Alguien, amara, tira la larga, y juega con el de al lado, poemas en la piscera, segunda de la defensa, que la ciudad se ha planteado. Payasos de goles en contra, cantando, buscando el enemigo, para descubrir el valor real de los galladeros amigos. Y goles de cantar, cantando el mar, murguero de corta cadera, con dos actuaciones al año, y siendo de noces al sol. En la mano, en la mano, en la mano, en la mano, y siendo de noces al sol. Y voy mirando de lejos a ese contrabujo, un pedicante que voló, al que lleva la cosa, la vestida barata, y algún coro en corazón. ¡Vuelve a alcanzar el bandido! ¡Hacer mi boca un premiso! ¡Vivir a un malestar lento! ¡Y ser la tropa de ayer! ¡Qué lindo que no las olas! ¡Mañana será pasado! ¡El día que le dejaron! ¡Va a revisar la vida de cosas que nunca me van a importar! ¡Van a la moral, que van a repartir, que van a repartear! ¡Van a la circunstancia a través, para que así van a caer! ¡Vale! ¡Van a la circunstancia a través! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!